Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del día de hoy en el canal. La verdad es que tenía preparado otro vídeo para subir primero, pero resulta que, bueno, el mercado, entre comillas, ha explotado en las últimas horas y la verdad es que cuando ocurre esto, como que al final me termino sintiendo un poco mal por no comentar, pues, las últimas noticias. Así que, nada, he decidido retrasar unas horas ese vídeo y ahora vamos a hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas porque, bueno, al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que es a la una de la mañana, pues Bitcoin ha rebotado y esto ha arrastrado, pues, a prácticamente todas las altcoins. Así que me gustaría comentar, pues, un poquito qué trascendencia puede tener esto, también hablar de los motivos que pueden estar detrás y también me gustaría comentar un tema porque, bueno, he estado leyendo comentarios últimamente y, bueno, me he encontrado con alguna cosa que no me ha hecho excesiva gracia, una forma o una mentalidad que, en mi opinión, es errónea de la gente hacia la inversión en criptomonedas. Así que, nada, esto lo comentaré al final del vídeo porque sé que es algo que muchos de vosotros tenéis claro, pero creo que, sobre todo los más novatos, deberían tenerlo muy en cuenta. Así que, sin más, vamos a pasar ya a compartir pantalla. Aquí tenemos CoinMarketCap, como siempre, y podéis ver cómo ahora mismo, en el momento en el que estoy grabando esto, el Bitcoin vale 46.631 dólares. De hecho, ha tocado prácticamente los 47.000. Si entramos, podemos ver cómo se ha quedado, pues, en 46.769, o sea, muy, muy cerca. Y, bueno, todo esto es después de tener, pues, un fin de semana, vamos a decir, relativamente tranquilo, donde no hemos visto muchos movimientos de precios, no hemos visto tampoco mucho volumen. Lo que sí que estamos viendo es cómo, poco a poco, bueno, la capitalización de mercado del Bitcoin vuelve a acercarse hacia el trillón americano de dólares. Y, de hecho, también comentar, así a modo de curiosidad, que creo que no lo he dicho en el canal, que me parece, no sé si es la semana que viene, o dentro de 10 días, o, bueno, dentro de muy pocos días, vamos a minar el Bitcoin número 19 millones. Sabéis que únicamente va a haber 21 millones de Bitcoin. Y, bueno, 19 millones es una cifra, pues, exacta, es curioso, aunque, por supuesto, eso no va a tener ningún tipo de trascendencia. Bien, lo que quería ver también es el, voy a enseñaros, mejor dicho, es el tiempo que llevamos sin tocar estos precios. Si ponemos, por ejemplo, en cuestión de tres meses, podemos ver cómo práctica, o sea, este precio, no lo tocamos en este crecimiento, esta recuperación del mercado que hubo en febrero, y tenemos que irnos hasta justo por aquí, más o menos hasta inicios de año, justo los primeros días del año, para ver, pues, unos precios en el Bitcoin similares. Por supuesto, aquí entre medias, pues, nos hemos comido toda la crisis de la inflación, la crisis energética, la invasión de Ucrania, bueno, nos hemos comido absolutamente de todo. Entonces, bueno, aquí, claro, el tema está en que realmente muchos de estos problemas no se han solucionado. Sin embargo, pues, como que llevamos unos cuantos días, varias semanas, me atrevería a decir, un par de ellas al menos, en el que el Bitcoin, pues, como que está volviendo a coger otra vez fuerza. Y mucha gente, pues, se pregunta si esto podría ya ser una recuperación definitiva, si únicamente es volatilidad implícita, y, por ejemplo, volveremos a ver una bajada. Bueno, aquí, por supuesto, voy a dar mi opinión, que no tiene por qué ser más correcta que ninguna otra. O sea, que al final, pues, cada uno hace sus análisis en base, pues, a una serie de argumentos. Y, como todo en la vida, pues, es difícil acertar, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, al final llevamos muchos meses, entre comillas, malos en el mundo de las criptomonedas. Desde los máximos de Bitcoin, que sabéis que fueron más o menos en torno al 10-11 de noviembre de 2021, pues, como que desde entonces hemos estado cayendo. A veces por noticias negativas, o a veces simplemente, pues, porque estaba saliendo dinero del mundo de las criptomonedas. Y, bueno, parece que esto, bueno, ha cambiado, ¿no? Hemos visto un cierto rebote a raíz también de algunas noticias positivas, como, por ejemplo, que hay varios países que se están considerando muy seriamente convertir el Bitcoin en moneda de curso legal, como mismamente Honduras, que ya lo comentamos en el canal. También se hablaba de que mucho dinero de los rusos, pues, está entrando en el mundo de las criptomonedas. Por ejemplo, se habla mucho de Bitcoin, pero también de otras altcoins. Bueno, como que hay bastante run-run en este sentido. Sin embargo, yo creo que en este tipo de situaciones, o al menos es lo que a mí la experiencia me ha demostrado, realmente intentar predecir qué es lo que va a pasar no termina siendo muy buena idea. Entonces, aquí cada uno tiene que pararse a analizar hasta qué punto, pues, lo que ocurra ahora tiene influencia sobre lo que él va a hacer. Entonces, por supuesto, por ejemplo, los traders a corto plazo, pues, ahora mismo están en un momento en el que tienen que empezar a plantearse si esto ya es una recuperación. Es decir, si vamos a llegar a los 50.000, vamos a superar los 50.000, todo este tipo de cosas, o si vamos a volver a ver caídas. Sin embargo, a mí, en mi opinión, esto, en lo personal, no me afecta de ningún tipo. Obviamente, pues, sí que de vez en cuando me gusta que las criptomonedas suban, porque eso también atrae interés a la gente, porque, y esto también ahora lo voy a relacionar con el tema que quería comentaros, yo veo que, bueno, cuando todo cae, como que la gente, sobre todo los que están empezando, no, bueno, terminan de entender muy bien qué es lo que está pasando. Y, bueno, lo que quería comentaros es que he visto, pues, algún que otro comentario por ahí, tanto en YouTube como en Twitter, de gente que me dice, ayuda, he perdido la mitad de mi capital en los últimos meses, no sé qué, tal. Entonces, bueno, aquí lo primero que quiero decir es que, realmente, está claro que en los últimos tres meses, más o menos, a no ser que seas un pedazo de crack, que hagas operaciones diarias y hayas acertado muchas, lo más probable es que ahora mismo tu cartera valga menos que, por ejemplo, en noviembre. O sea, esto es bastante probable, porque al final todo ha caído en un 40%, y esto, pues, como digo, a no ser que haya sido un pedazo de crack y, pues, vendieses antes de la caída y ahora ya se ha aprovechado para hacer operaciones y demás, pues, obviamente, todo esto se ha devaluado. Pero mi pregunta es, ¿realmente esto tiene algún tipo de importancia? Porque a mí, sinceramente, no me parece que la tenga. O sea, yo, obviamente, también un poco la experiencia te lo da, pero yo he vivido, pues, fases alcistas en el mundo de las criptomonedas, también en otros mundos de otras inversiones, fases alcistas, fases bajistas, y, bueno, hay que saber operarlas, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, me da absolutamente igual que haya, entre medias, pues, una bajada, porque yo, sinceramente, no voy a vender ahora mis criptomonedas. O sea, es que yo, si ahora, por ejemplo, todo volviese a estar en máximos, ¿no? Y mi cartera, pues, valiese mucho más de lo que vale ahora, es que también me daría igual, porque yo ahora no voy a vender. Yo cuando invierto en los proyectos es porque los he analizado muy bien, porque creo en esto y porque creo que la adopción del mundo de las criptomonedas y de todos estos proyectos va a ser completamente masiva. Obviamente, alguno de los proyectos en los que he invertido, pues, es posible que se quede por el camino, pero al final, pues, hago una criba bastante exhaustiva, me quedo con proyectos que, bueno, confío mucho en ellos y creo que tienen mucho potencial y, bueno, el día de mañana, dentro de dos años, tres años, cinco años, también depende un poco de las características de cada proyecto, pues, creo que van a valer muchísimo, pero muchísimo más de lo que valen a día de hoy, porque ya hemos comentado en vídeos anteriores que realmente la capitalización de mercado de las criptomonedas en general ahora es ridícula en comparación con, por ejemplo, el mundo de la bolsa, ¿no? Obviamente, Bitcoin, Ethereum y demás, pues, sí que tienen market caps bastante grandes, pero es que tú te metes, por ejemplo, en una altcoin del puesto 120, por ejemplo, en cuanto a capitalización de mercado y tiene un market cap ridículo en comparación con la bolsa. En la bolsa hay muchas empresas que literalmente tienen negocios de mierda y que, bueno, se dedican a perder dinero prácticamente mientras que hay proyectos blockchain que valen una décima parte de lo que vale esa empresa y que están haciendo las cosas muy bien y que tienen un potencial muy grande, que tienen unos sponsors y unos partners muy grandes y que creo que esto va a ir mucho para arriba. Obviamente, estamos en una etapa inicial, una etapa difícil, volátil, con mucho riesgo, por supuesto que sí, si no seré yo el que lo niegue, pero, sinceramente, creo que esto va a ir mucho, mucho, va a crecer muchísimo y lo vamos a ir viendo pues este mismo año, el siguiente, cada vez más países, más empresas adoptarán todo este tipo de cosas y es que esto es algo imparable, o sea, es un cambio que nadie puede frenar. Así que, sinceramente, que ahora Rose pues valga 0.28 cuando su máximo era 0.53 es que, sinceramente, a mí me da absolutamente igual y creo que a todo el mundo debería dárselo. Aquí solo pierdes dinero cuando vendes tus criptomonedas, cuando te asustas y no has entendido lo que ha pasado y por eso es necesario formarse. Este es un mundo difícil, por mucho que haya publicidad y haya gente que te dice que ganar dinero con las criptomonedas es fácil. Obviamente, es difícil. Nadie te da nada gratis en esta vida. No te digo que esto sea la cosa más difícil del mundo. Obviamente, con un poco de experiencia y con un poco de formación, todo el mundo es capaz de hacerlo, pero, obviamente, lo necesitas. Necesitas conocer cómo funcionan las cosas, formarte en inversión, saber controlar tus emociones. Obviamente, si te han vendido la moto, has comprado Doggecoin cuando estaba en máximos y ahora vale un 70% de lo que compraste, pues claro que lo estás viendo en negativo, pero es que a lo mejor el problema no es Doggecoin, sino que el problema es que has comprado el máximo y he puesto Doggecoin de ejemplo, pero es que me vale Rose, me vale cualquier criptomoneda, ¿no? Ese es el problema. De hecho, esto también tiene mucha relación con Cardano. Cardano, todo el mundo la critica y a lo mejor el problema de que Cardano vaya lenta no es, y de que mucha gente considere que es una mala inversión, no es explícito de Cardano, sino de la gente que a lo mejor se subió a la parra cuando Cardano valía prácticamente 3 dólares, compró ahí cuando realmente era un proyecto que todavía tenía mucho que demostrar, que estaba empezando. Entonces, creo que estos son conceptos que hay que tener claro. Yo, sinceramente, veo muy, o soy muy optimista con el mundo de las criptomonedas, yo en mi cabeza lo veo todo muy claro, así que, bueno, este tipo de cosas me dan absolutamente igual. Si tú lo que quieres es por tu situación personal, por lo que sea, por tu ambición, tú quieres hacerte rico en dos meses, no inviertas, es que estás haciéndolo mal, en plan, si tú de verdad quieres hacerte millonario en un año y tienes ahora mismo 10.000 euros, tío, intenta montar una empresa que sea una locura o intenta hacer algo así, pero no intentes pegar un pelotazo con las criptomonedas porque eso literalmente es como apostar y eso no tiene ningún sentido. Bueno, con esto creo que ya ha quedado un poco clara la idea que quería transmitiros en este vídeo, espero que os haya gustado, de vez en cuando me gusta hacer este tipo de reflexiones, un poco rarillo, la verdad, pero bueno, creo que también es un contenido que puede ser de utilidad, sobre todo a aquellas personas que están un poco empezando en este mundillo y al final todo este tipo de conceptos que yo, en lo personal, pues he ido aprendiendo en base a mi experiencia, pues me habría gustado aprenderlos viendo un vídeo de 10 minutos en YouTube y oye, trabajo que me ahorraba. Si te ha gustado el vídeo te invito a dejar un like y a suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que harán el futuro y también, como digo siempre, compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que creo que pueden ser de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.